Dicen que ordena este. 6 metros, 45 centímetros. Esto sería 6 metros aquí y 45 centímetros serían 4 y 5, para que el 5 caiga en los centímetros. 82 decímetros. 82 decímetros. Tienes que fijar que esto tiene que caer en la unidad que te pongas. El último número. 9000 milímetros. 9000 milímetros. Y 7 decímetros, 45 centímetros. Lo dibujo. Muy mal esto. Porque 7 decímetros. Y 45 centímetros más donde los meto. Esto irían juntos. Tendría que sumarlo. Sí, sí. ¿Qué te pone? 7 decímetros y 45 centímetros. Serían 70, 45, 115. Entonces, ¿cuál es más grande? Este. Luego este, que empieza con 8. Luego este, que empieza con 6. Y luego este, que empieza con 1. Y luego este, que empieza con 1. y luego este, que empieza con 1. Entonces, yo Syrian. Aplausos Aplausos ¡Grafa! ¡Grafa! Hola. Hostia, qué pedazo de apunte. ¿Qué pedazo de apunte. ¿Qué pedazo de apunte. ¿Qué pedazo de apunte. ¿Qué pedazo de apunte. Para mañana. ahora hay modo otro no, yo vi mis notas, oye, me encontró las notas que sacaba en el seco y era notable, notable, notable me tienes que pagar por aparcar que me tienes que pagar por aparcar 13 metros, 15,5 centímetros lo pone como siempre metro, kilómetro, hectómetro decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro ¿vale? Dios estamos haciendo esto mírame mírame 13 metros y 5 centímetros 13 metros y 5 centímetros aquí tendría que poner un cero y ahora 17 centímetros decímetro sería 17 decímetro y 8 milímetros aquí y sumo 8, 5, 7, 4, 1 ¿vale? y ahora ¿cómo lo expreso? hasta luego ¿cómo lo expreso? ¿en qué lo pongo? en metro en la más pequeña en la más pequeña entonces serían 14.758 milímetros dividí mírame para dividir lo mismo kilómetro hectómetro decámetro metro decímetro centímetro milímetro y milímetro mírame 2 kilómetros 3 hectómetros 8 metros te queda esto y este es el número que tienes que dividir entre 25 23 no cabe tiene que coger 230 que queda 9 que es 225 sobran 5 58 2 y sobran 8 entonces estos serán y ya no puede seguir son 92 metros aproximadamente ¿cómo es eso esto? ¿cómo calcula? desde Alameda a Robledo pasando por Nogales ¿qué operación tienes que hacer? desde Alameda a Robledo pasando por Nogales ¿qué operación tienes que hacer? ¿qué? ¿no sabe? entonces ¿por qué has puesto este número? ¿dónde lo has sacado? no sé es fácil decir no sé tienes que pensar mírame no, no recoja que no te va relájate vamos a hacer el ejercicio no 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 ¿qué operación tienes que hacer? ¿y yo? ¿qué hacéis? ¿los nanos? si de aquí a aquí hay dos metros y de aquí a aquí hay un metro ¿cuántos metros hay en total? tres ¿entonces qué operación es eso? pues aquí tiene que hacer lo mismo tienes que sumar 13 kilómetros tres hectómetros con 10 kilómetros y 850 metros tres hectómetros ¿cuántos metros son? ¿cómo? no se lo diga ¿tres hectómetros? ¿cuántos metros son? entonces te queda tres kilómetros se lo has dicho mírame suma esto da 1150 y esto da 23 estos son más de 1000 entonces hay que hacer lo mismo que con los segundos agrupa 1000 suma un kilómetro aquí y resta 1000 aquí y te queda 24 kilómetros 150 metros desde Alameda a Robledo pasando por Pinar ¿qué habría que hacer? 9 decámetros ¿cuántos metros son? 9 decámetros decámetros ¿cuántos metros son? 10 entonces 9 decámetros entonces serían 9 kilómetros para mañana me tienes que traer todo esto es por ti no por mí por ti hemos corrido esta página y yo como ya les he dado fotos mañana seguiremos con este y cada día una ¿vale? José José ¿cuántos metros? 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 Buenas 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 Es que ella lo creo que es el piso. Por que... ¿Eso? ¿Eso? ¿Es que? ¿No? No. Ya sé. Trabajador, trabajador Ape- Tira- ¿Eso? ¿Eso? No. ¿Eso? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué bicicleta más chyola! ¿Para mí? la bici la bici para mí Javi, ¿te gusta Pablo o qué? no, déjame la libreta a ver las divisiones que habéis hecho pero ábramela tío ¿por dónde la veis eso? cojones ¿y tú qué haces? ¿copiarle y ya está o qué? pero ¿tú te has enterado o no? ¿sí o no? vale ¿ya veis empezar los sistemas? ¿te has enterado? ¿ha explicado sustitución nomás? ¿hoy? vale tienes que poner dos aquí ¿por qué? porque aquí hay un dos no, yo estoy haciendo la de arriba no, pero es que no, a ver tú no puedes coger la de arriba y sustituir arriba la de arriba, arriba tienes que despejar arriba y sustituir la X en la otra si sustituyes la misma te va a quedar cero igual a cero eso no vale para nada tienes que sustituir donde pones X aquí pones esto y ya te queda una ecuación solo con la Y ¿vale? y ya después ya no te... sí, tienes que sacar la Y y cuando saca la Y cuando te dé un número lo sustituyo aquí y saca la X y el menos 3 y más 4 se hace cuando tengas la Y quito los paréntesis espérate te lo voy a hacer un momento ¿hoy? ¿por qué hoy? sí, hombre ¿tú quieres? a ver veremos a ver voy a ver cómo está el fitness ¿vale? ayer estuvo muy bien ayer ayer